Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver una noticia impactante sobre el futuro de Leo Messi y lo último de Suárez y el Barça que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin vacilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las dudas que hay en el Barcelona a la hora de renovar al canterano Óscar Mingueza y es que es uno de los futbolistas que finaliza contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio teniendo el central azulgrana la oportunidad de dar el salto al primer equipo debido a la grave lesión de Gerard Piqué, los constantes problemas físicos de Samuel Umtiti y el pobre rendimiento de Clement Lenglet, siendo el otro canterano el acompañante de Ronald Araujo en varios partidos del presente curso por decisión del técnico holandés Ronald Koeman. Sin embargo, el rendimiento que ha dejado Mingueza no es del todo satisfactorio en el Barcelona, toda vez que el futbolista de 21 años no termina de encontrar la regularidad en su nivel, mezclando partidos en los que ha dejado destellos de su calidad y otros en los que daba la sensación de verse superado por vestir la camiseta de un equipo tan importante como el azulgrana, lo que genera ciertas dudas en lo que su extensión de contrato más allá del 30 de junio se refiere. El Barcelona es consciente de la necesidad de mejorar la parcela defensiva con vistas al curso que viene, teniendo el excanterano Eric García en el punto de mira en un movimiento que de llegar a producirse dejaría sin sitio en el equipo a corto plazo a un Oscar Mingueza que tiene en la delicada situación financiera que atraviese la entidad del Camp Nou una oportunidad para que el Barça no fiche a grandes jugadores para su defensa y apueste por su renovación para continuar vistiendo la camiseta del Barcelona, bien sea las órdenes de Koeman o de cualquier otro técnico que llegue posteriormente al club. Por tanto, vamos a ver si Oscar Mingueza aprovecha esta oportunidad de oro. Vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman. Y es que el triunfo ante el Elche más sobrio que brillante permitió a Ronald Koeman igualar un registro histórico de Luis Enrique desde tiempos del Asturiano. Recordó As, el Barça no era capaz de ganar 5 partidos seguidos a domicilio. La racha del Barça es sorprendente, pues ha llegado justo en uno de los momentos más bajos del equipo. La liga ya parece perdida y se escapó la Supercopa, pero el Barça aún tiene la fe en la Champions y la Copa del Rey donde esta semana tendrá que volver a mostrar su fiabilidad fuera de casa ante el Rayo Vallecano. De vuelta a la liga, los de Ronald Koeman han ganado ya de forma consecutiva fuera de la ciudad condal a Valladolid 0-3, Huesca 0-1, Athletic Club 2-3, Granada 0-4 y Elche 0-2. Una reacción que se exigía después del flojo comienzo lejos del Camp Nou. De los culés que se dejaron puntos ante el Getafe, Atlético de Madrid y Cádiz perdiendo estos 3 partidos y sufrieron bastante en muchos otros encuentros. La racha que no lograron ni Setién ni Valverde podría llegar a las 6 en el Benito Villamarín ante el Betis. Precisamente el mismo número de triunfos que logró Lucho en aquella temporada 2015-2016. Entonces el Barça se impuso de forma sucesiva a domicilio a Málaga, Levante, Sporting, Las Palmas, Rayo Vallecano y Eibar. Y si de igualar a ex técnicos se trata el Barça que con el éxito del Elche llegó los 4 triunfos seguidos en la liga. Si gana el próximo igualará lo hecho por Valverde antes de su destitución la pasada campaña. El Chingurri derrotó de forma consecutiva a Villarreal, Getafe, Sevilla, Eibar y Valladolid. Por tanto chicos, buen camino que lleva este Barça de Ronald Koeman lejos del Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez y lo que ha representado comparando a Brad White su salida del equipo culé. Y es que con un partido menos en su cuenta el Atlético de Madrid aventaja al Barça en 10 puntos. Una vez se ha llegado al ecuador de la liga, esa distancia en caso de ganar su compromiso pendiente ascendería a los 13 puntos. Una distancia casi insalvable cimentada en una odiosa comparación. La de Luis Suárez y Martin Brad White, el delantero charrúa tras 6 exitosas temporadas en el conjunto azulgrana. Cambió de aires este verano contra su voluntad y puso rumbo a un Wanda metropolitano donde está siendo decisivo. Todo lo contrario que un Martin Brad White que casi sin querer se vio con muchos minutos en el Barça y no los está aprovechando. Hasta el momento en lo que va de competición liguera. El Internacional por Uruguay acumula 12 goles en su cuenta particular. Los mismos han supuesto un total de 9 puntos extra para el cuadro dirigido por el Cholo Simeone. Mientras tanto el danés solamente ha conseguido perforar en dos ocasiones y sus goles podrían haber sido totalmente prescindibles. Uno fue en la oleada por 4-0 a Osasuna y otro en el contundente triunfo por 0-3 frente al Valladolid. Y esos 9 puntos de más que ha dado Suárez explican la gran diferencia en la tabla clasificatoria entre ambos conjuntos. Algo que hace añorar a la afición culé a un pistolero que a saber cuántos puntos podría haber dado de más a su ex equipo en la presente temporada. Por tanto chicos este ha sido el negocio de Bartomeu antes de salir vender a Luis Suárez. Seguir pagándole parte de la ficha y hacer que sea decisivo en una liga prácticamente perdida por el Barcelona. Vamos a acabar hablando chicos del futuro de Leo Messi. Y es que el argentino se ha convertido en el gran objetivo del PSG de cara a la próxima temporada. El conjunto francés tiene claro que puede fichar al mejor futbolista del mundo a coste cero. Pero recordemos que el astro argentino acaba contrato en junio. Y Leonardo, director deportivo de la entidad francesa, ya reconoció que trabajarán para cerrar su fichaje. Sobre esta situación también habló Leandro Paredes, centrocampista del PSG que no escondió que su club intentará convencer a Leo. Para que no renueve con el Barcelona y milite en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. Comentó depende de Leo venir al equipo ya que el PSG está intentando convencerlo. Pero comentó el internacional albiceleste en un diálogo con el corriero de los por. El PSG tiene varios argumentos para tratar de convencer a Leo. Gracias a las inversiones de Qatar el galo goza de una portentosa economía. Que le permitiría ofrecerle al 10 el mejor contrato posible. Únicamente limitado por la normativa del fair play financiero. El dinero que cobraría en el actual campeón de la liga francesa sería superior al que podría cobrar en un equipo como el Manchester City o por supuesto el que cobraría si se queda en el Barça. Además si Leo Messi aceptara la oferta del PSG no llegaría a una plantilla llena de desconocidos. En el conjunto francés le esperaría su amigo Neymar que no escondió el pasado mes de diciembre que quiere volver a jugar con la pulga. Además el capitán del Barça también se encontraría con varios compatriotas y compañeros de la selección como Ángel Di María, Mauro Icardi o el propio Leandro Paredes. La temporada pasada el PSG llegó a la final de la Champions por primera vez en su historia. Pese a la derrota contra el Bayern el conjunto francés demostró que con una plantilla a la altura de los mejores ya son uno de los grandes de Europa. Si Messi se marcha al equipo parisino sabe que podrá competir por absolutamente todos los títulos con un técnico también argentino como es Mauricio Pochettino. La otra alternativa de Messi si decide no renovar con el Barça es el Manchester City un equipo que juega en la Premier League. El campeonato inglés es posiblemente el que tiene el fútbol más físico del mundo en un perfil de ida y vuelta que tal vez no beneficiaría al argentino ni siquiera teniendo en cuenta que su entrenador sería Pep Guardiola. En la Ligue 1 ese nivel de exigencia física bajaría mucho por lo que la pulga se encontraría más cómoda y podría alargar más su carrera por el físico. Por tanto chicos estas son las palabras de Leandro Paredes que revela las supuestas conversaciones de Messi con el Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!